Quizá ya se hayan enterado que hace no muchos días atrás, nuestro siempre laborioso congreso sometió a votación el cambio de denominación de nuestra moneda. Claro, ahora dirán, pucha, yo no me enteré, toda la vida he sabido que han sido soles, al menos desde el gobierno Fujimori han sido soles. Pero el nombre de nuestra moneda ha sido en realidad Nuevo Sol, pero como ya no tenía nada de nuevo y como nadie les decía nuevo, según ellos para adecuarse a la realidad, ahora oficialmente se llama simplemente Sol. Esto por supuesto implica un cambio paulatino, me imagino, de billetes, de monedas, pero este cambio ya se ha estado dando y creo yo que para mal. Tenemos por ejemplo el caso de los billetes, de todas las denominaciones. Hace un par de años más o menos se empezó a cambiar sobre todo los de 10 y 20 soles, también los de 50, empezaron por los de más baja denominación. Pero, miren, este es uno de los nuevos billetes, es de el año 2013 y ya está bastante gastado. Miren la textura tan simple del papel. Yo he visto billetes que tan solo tenían unos cuantos meses. Este está bien conservado, pero habían otros billetes que tenían solo unos cuantos meses y ya estaban destrozados, los quiñados por todos lados y si bien esto lo llevas a cualquier banco y están obligados prácticamente a cambiártelo por un billete nuevo, es un gasto inútil, es un gasto de papel. ¿Por qué no dejaron con el tipo de papel más duradero que tenían los anteriores billetes? Este, por ejemplo, es del 2006 y ha estado en circulación todo el tiempo. No es que yo lo haya tenido guardado y sin embargo hasta el cintillo de seguridad está todavía visible y en buen estado. Y así me encuentro con varios de estos billetes, no sé por qué los están cambiando. Y miren, parecen que ambos fueran prácticamente hechos en la misma fecha, no con tantos años de diferencia entre sí. Sin embargo, estoy seguro que este un tiempo más pasa en circulación y se termina malogrando y este todavía tiene para rato. Aunque lo conservaré como recuerdo. Y no hay que ser tampoco tampillos para darse cuenta de que este es mucho más fácil de falsificar, por lo mismo que el papel es muy simple. En cambio esto con el cintillo y todo es bastante más difícil. Aparte de razones estéticas, para mí, lo cual es algo totalmente subjetivo, me parece que los billetes anteriores eran mucho más bonitos. Los colores eran más uniformes, no sé, me agradan mucho. Lástima que no tengo uno de los antiguos de 20 que también era mucho más bonito en comparación con los de ahora. Y aparte de eso que parece que los han hecho al champazo, al guerrazo, como para, no sé, salir de la situación. Porque los billetes de 20 soles tienen un gran error. Y es que en la parte de atrás pusieron la imagen de la Huaca del Dragón, que está allá en el norte del Perú, en la costa norte. Pero en la leyenda que explica de qué se trata eso han puesto que es la ciudadela de Chanchan. O sea, hay que ser bien imbéciles para no cerciorarse, qué sé yo, con una búsqueda en internet. Ya si no quieren pagar especialistas y están tan ahorrativos, no solo en el papel, para cometer ese error. Y estos billetes pues están en las transacciones de todo nuestro país. Y tener un error tan estúpido, tan cojudo, en una época en la cual la información está ahí, es sencillamente que han querido ahorrarse, pero hasta en el cerebro de los que son encargados de verlo. Miren estos nuevos billetes, qué papel tan simple, parece el papel de una fotocopia. Parece cualquier papel, no llegan ni a hoja fondo, o sea, parece cualquier papel que te lo empleas por ahí. Y estos billetes, si bien son relativamente nuevos, van a terminar, me imagino, malográndose en poco tiempo. Las monedas, las monedas. Esta es una moneda del año 1994, todavía está bastante bien, si bien algo borrada. De ahí se les cambió por estas nuevas monedas años después. A ver, esta es del año 2009, y sin embargo, está ya bastante maltratada. Tiene más... Esta, la del 94, tiene como 15 años más antigua que la otra, y sin embargo la otra ya empieza a maltratarse. Están las monedas, nos están dando gato por liebre, no sé, en otros tiempos toda moneda tenía unos gramos de oro, ahora simplemente nos dan latón, nos dan el peor papel y nos dan latón, y quieren hacernos creer que esta porquería vale. Pero bueno, dicen que así es la economía. Pero lo peor de todo, bueno, un paréntesis, hay que reconocerlo, bueno, desde hace algunos años están las muy bonitas, hermosas, diría yo, monedas coleccionables para quien quiera coleccionarlas, de la colección de riquezas del Perú. Miren qué bonito, estas no suelen ser tan comunes encontrarlas en circulación porque la gente se las queda de los bonitas que son y las colecciona. Pero hay una moneda de esta colección que está por todas partes, se ha vuelto una moneda más porque es tan horrible que la gente no la quiere tener. Y es esta de acá. ¿Cómo se les ocurre jugar con algo oficial? Como es una... son las monedas de nuestro país, ¿no? Son el pilar de nuestra economía, de nuestras transacciones, mejor dicho. Y le ponen esta estupidez del símbolo de la marca Perú que fue creada por una empresa extranjera y que no tiene ningún significado, ¿no? O sea, le han puesto esto, la P en forma de... Quisiera pensar yo la cola del mono de las líneas de Nazca, ¿no? No sé, miren este 1, o sea, ya lo pueden poner si quieren en sus campañitas estúpidas de turismo y todas esas cosas, pero plasmarlo en una moneda, una moneda que va a permanecer durante años, de años en circulación y que quizá incluso se la lleven al extranjero o a algún turista y vea esta porquería, esta estupidez. O sea, yo creo que mientras nuestro... porque he visto billetes de otros países, evidentemente. Mientras nuestros antiguos billetes están pero para que concursen entre los más hermosos del mundo, nuestras monedas más actuales están pero como para que las echen a una laguna y se empiecen a oxidar. La verdad. No sé con qué criterios es en estos campos, encima miren esta huachafada de colores, pues, o sea. Esta es una falta de respeto para los personajes que aparecen aquí. Y eso que no tengo por acá un billete de 100 soles para la cara de basadre, ¿no? Y menos de los de Santa Rositas, pero bueno. Aquí está. Esta es más apegada a la realidad, sin juegos de colores estúpidos. Es una fotografía de José Abel Ardo Quiñones. En cambio, miren acá. Es una falta de respeto a nuestros héroes. Pero bueno, ahí lo dejo. Ya es el colmo que nos quiten tantas cosas. Y ahora también hasta con el buen gusto de los billetes y las monedas. La verdad que señores del VCR dejen de estar haciendo huevadas, en verdad. Vayanse todos a la concha de su madre. Ya me cagaron el día.